¿Cuál es el mismo Brasil que ganó Copas Confederaciones? Todo su potencial, porque también los rivales en cierto modo lo neutralizaron, como lo neutralizó Chile, pero bueno, ya te digo, cada uno tiene su opinión, es respetable, yo creo que cuando uno analiza que Brasil no es un gran equipo, creo que por ahí también se tendría que analizar el desarrollo del partido a través del rendimiento de Chile. Ahora, igual en ese partido, sobre esa misma pregunta, perdón, en términos ofensivos, por ejemplo, Brasil tuvo más ocasiones de gol que Chile y la defensa brasileña desactivó más ataques chilenos de los que la defensa chilena de Brasil. Sí, yo creo que sí, porque bueno... Lo digo a partir de que usted dice de que Chile neutraliza a Brasil. Sí, pero normalmente neutraliza desde la presión, desde lo psicológico del partido, porque hay un contexto puntual de que usted analiza que en cierto modo es razonable, pero hay un montón de otros contextos colectivos en los cuales Chile anímicamente y desde el dominio, desde el control del partido, hizo de que de menor a mayor vaya generando la posibilidad de ser dominador hasta poder haber ganado el suplemento, cosa que históricamente Chile nunca había dominado de esa manera psicológicamente un equipo brasileño en la historia.